Bueno chicos, estamos viendo videos, pero voy a video reaccionar Voy a video reaccionar con mis youtubers, con suscriptores Bien, espérense un gatito, tiene que cargar, pero ya va a estar listo el Youtube Ah, el Youtube, el Youtube, el Youtube, el Youtube, el Youtube, el Youtube, ¿no? Si, ya va a estar listo ahorita Venga, lo voy a tapar Esperen un momento Ahora si chicos, voy a video reaccionar con mi audífono, miren Lo tengo, mi audio finito Ah, audio infinito yo dije Falta ahí, eh, ya Falta todavía Cuando está tostado, de arriba y de abajo, ahí recién está ya el pan Ah, ya abuelita Ya chicos, voy a video reaccionar con mis audífonos, que ya lo dije Que antes dije audio infinitos Pero audífonos Eh, te pico Audífonos, se llaman audífonos Porque tiene audífonos Porque tiene audífonos Porque tiene audífonos Porque tiene audífonos Ah, ya chicos Vamos con la video reaccion Pero antes Vamos a hacer stories No, mentira Ya Ok chicos En esta descripción voy a dejar como se va a llamar El video que voy a subir Mostrando mi video reaccion ahorita Ok Chicos, nos vemos en la video reaccion Chao Voy a pausa el video Adiós No puse bien Eh, adiós